Luego de permanecer soltera por más de un año, Aislinn Derbez confesó por primera vez en todo este tiempo que Mauricio Ockman le rompió totalmente el corazón pidiéndole el divorcio. La hija del comediante Eugenio Derbez contó que esto la hizo desconfiar del amor por mucho tiempo, una situación que gracias a las terapias ha podido ir superando. Hoy en día podemos ver que Aislinn Derbez tiene un semblante más tranquilo, se ve más tranquila, más realizada, después de la gran desilusión a través de una entrevista. La actriz de La Casa de las Flores nos platica cómo está, y es que a ver, seamos honestos, una de las parejas más populares del mundo del espectáculo era la conformada por Aislinn Derbez y Mauricio Ockman. Aparentemente ellos se veían super enamorados, todo esto cambió después de que se realizó el reality de Viaje con los Cervez. Ahí pudimos ver una realidad completa y totalmente diferente. Muchos fanáticos pensaban que ellos eran la pareja perfecta, pero después de ver lo que pasó durante el viaje, este pensamiento se fue a la basura, al igual que la relación de Aislinn y Mauricio. Después de que se dio a conocer la noticia de que el corazón de Mauricio Ockman ya está ocupado con una guapísima modelo, Aislinn Derbez confesó que efectivamente Mauricio le rompió el corazón y le hizo mucho mal. Incluso ella llegó a pensar que efectivamente el amor no existía. A través de una pequeña entrevista ella mencionó, Es una parte que estoy trabajando ahorita en terapia, yo me divorcié hace como un año y medio, y volver a abrir el corazón después de eso sí está cañón. Después de haber vivido esa tristeza, esa desilusión tan fuerte, todas tus expectativas se van al piso, el corazón se queda roto en millones y millones de pedacitos. De igual manera, a través del podcast llamado Se Regalan Dudas, Aislinn comentó que ella se quedó con unos recuerdos y sentimientos bastante fuertes, que ella al final se convirtió en un Grinch del amor. Ella aseguró que en un momento llegó a pensar, Ya no creo en nada, nada me funciona todo esto, no es para nada cierto. ¿Volver a abrir mi corazón? ¿Para qué? ¿Para que me lo vuelvan a romper? No, gracias. En las últimas semanas la vida amorosa de Aislinn Derbez ha generado muchas preguntas. A la hija del comediante Eugenio Derbez se le ha visto muy juntita, del influencer y conferencista belga Jonathan Coven. Según lo que hemos visto a través de medios de comunicación y redes sociales, ellos tal vez sí tengan una relación amorosa. Hace algunas semanas la hermana de Aislinn Derbez la balconeó diciendo que a ella le habían regalado un arreglo de flores, de parte de un admirador secreto de Bélgica. A los pocos días pudimos ver que Aislinn Derbez tuvo un viaje a Suiza, con ese admirador suizo, el conocido Jonathan Coven y otros amigos. Después hicieron otro viaje a Guatemala. En esta ocasión también los acompañó Badir Derbez. Ellos también los balconearon en momentos bastante tiernos. Y dieron a entender que precisamente entre ellos existe más que una bonita amistad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.